Señores, silbato a la boca, crónometro en cero, la orden de Julio Luna, ya están jugando en marcha el partido. Comunicaciones y a Chuapa por un lugar en las semifinales del clausura 2023. A Municipal, el archirribal de Comunicaciones eliminado del torneo, por lo cual una gran celebración acá en el estadio previo al arranque. Traba y gana Londoño, probó a Sarías. Por ahora es del equipo Cebollero, la mete Morales al área, saltaba y no podía Londoño. Aparicio como viene, se desvía la pelota, Matul que no, parecía falta de Chuc sobre Lemus, la pelota dentro del área. Chuc para darle, Salazar abajo, se la queda el colombiano, las dudas en el fondo de Chuapa. La entrada de Robles, no en la infracción sino posterior, aquí vemos. Centro que va de Matul, pasadísimo. Corre y va de nuevo, lo que platicábamos hace un par de minutos atrás. Un poco más de calma, Chuapa, a ver, acá está la anterior. Viene de un rebote en Rigoberto Hernández y después le pega en la mano. De Chuapa y regala el balón. Contreras y una buena pelota para Aparicio. Con espacios viene Apar, ya está Sánchez, ya llegó Jorleán, el centro que le salió al arco a Aparicio. Y Salazar la tira al córner, tiro de esquina para los cremas. Aparicio y no sé si hay un desvío en el defensa y reacciona Salazar. Contreras y este centro, se pasaba Corena, pasaba la pelota para que le quede Aparicio. Aparicio, afuera. Será tiro de esquina. Otro centro de Contreras. ¡Londonio, gol! ¡Gol! Los salvos de la diestra del mollo a la cabeza de Londoño. Gana comunicar. Se estaba esperando ya desde el primer minuto, te dejo. Espérame que viene Chuc para el segundo. Apurados a la zar. Londoño gana comunicaciones. Es tiro de esquina. Es para Chuapa. Centro de Rigoberto. Y esta es la de recién de Londoño. ¿Sí o no? Pues, la busca Mañón. Y atención, que parte habilitado Iván para el empate. Cara a cara con el gol. Mañón, Mañón, Mañón querido. Mañón. Lo que ha perdido a Chuapa. El balón, no sabe la repetición, no hay fuera de juego. Pero desde ahí, ya las piernas van aguadas. Bien la presión que hace Corena y Fraquia. 43 y medio. Centro de Rigoberto. La busca Moreira. Saca Paricio. La ejecución del capitán. A buscar por la vía. Aérea el empate. La jugó, la sacó Rigoberto. Devuelven para Hernández. Centro como viene la carrera. Centro arco. Le salió a la mano de Pérez. Salió rápido, Pérez. Apura Freddy. Corre Chuk en soledad. Dos contra él. Matul, que va. Ahora sí. Cronómetro en cero. Señoras y señores. En marcha. Los segundos 45 minutos. De comunicaciones. Uno. Gol de Azarías Londoño. A Chuapa cero. Ya con el ingreso de Leiner García. En reemplazo. Ya pasó. Leiner tocó. Londoño profundizó. Fraquia está el copa. Lo acompaña a seguir en este torneo. A ver. Ahí cuando apoya. Mirá cómo se le dobla el tobillo. Solito. Sí, ahí se le va. Mirá. Evidente, ¿eh? Viviendo el desenlace de estos cuartos de final. Pelota al área de Rafa. Lo tiene Corena. Salgó al arquero. Salvó Salazar. Señoras y señores. Milagro en el área de A Chuapa. Aquí la vemos una vez más. Corena que casi se la encuentra. Y acá parecía... No era París. Si era Leiner el que llegaba. Esto es lo increíble. Aquí. Bien. Y no entra el balón. Perfecto, Salazar. A ver allí. Se mantiene fuerte. Pero si... La línea. Pero si no era falta sobre el guardamete, ya tenía el balón en las manos. Igual te digo, nunca pasó completa, ¿eh? No. Por lo menos la... Dentro del mollo buscaba Rafa Morales. Nuevamente un gol más. Centro de Contreras. Sale Salazar con los puños. La corre franquia. Va a llegar primero Quiñones. Manotazo arriba parecida de Quiñones. Y fue nomás. ¿La ha molestado quién? Sí. Clior, la de Corena. A ver. Nada. ¿Para vos sí? No, no, no. Tampoco. No, estaba viendo el brazo de... Y esta. Te digo, desde aquí puedes hacer cualquier barbaridad. Pero pica... Puedo decir, ya ha trabajado por aparte en el caso de Óscar Andrés González con la camiseta número 24 en el cuadro Cebollero. Con Treras. Centro al área. Londoño. ¡Gol! ¡Gol! Cremas en la agonía del partido. Una vez más de cabeza por arriba. Como en el primer tiempo. Ahora en el epílogo del partido. ¡Achuapacero! Por ahora, por ahora nos vamos a... Se quedó sin saltar Orlando Moreira. Se queda viendo bien el cabezazo. ¿Qué quiere llevarse la pelota y la clasificación? Centro de García. ¡Gol! ¡Está Samachoa! ¡Gol! 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 red con piernas zurda con potencia con decisión el 3 a 2 en el global para comunicación más aso absoluto 3 en municipal y es parte de los que ustedes escuchan en el audio ambiente porque ahora hamilton lópez estaba desaprobando algunas decisiones arbitrales y por supuesto acá muy cerca la tribuna principal morales para devolver londonio aquí para girar y encarar iba y se va y se va a londonio se va a londonio se va a londonio para el cuarto solo leiner solo leiner solo leiner londonio para leiner para leiner para gol para gol para el gol para la clasificación para la semi sí 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 ¡Gol! 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 ¡De Comunicaciones! En el campeonato, Londoño el héroe, Leiner el gol, Comunicaciones 4, Achuapacero, los cremas a la semifinal. La potencia en el mano a mano de Londoño y después la inteligencia. Para el cierre, se va a terminar la historia, centro, desvío, ¡Gol! ¡Gol! Dos minutos más. Aquí la vemos, vemos. Y en Mazariegos, ¿eh? Anticipando a Samayoa. Cuatro a uno. Dos minutos para el final. Tendrá tiempo. Habrá tiempo para...